Me quedo dormido acá en el sillón Ahí dormí mi siesta Yo creo que vos me tiraría en la cama Y señalaría así a la marca Voy a tirarme a la cama, a hacer un planito Vemos al gordo Pozando como una morza En celo, esperando al macho Para el apareamiento En esta época del año, la morza duele salir De su hábitat natural y se va A Buenos Aires ¿Qué tal, estuvo pierdo? ¿Salió bien? Bien, 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 perfecto Y cada risa la gente en el chat, boludo No sé, boludo, que se ríen, se me dio la panza un poquito Se me ríen, son unos forros, culo No sé que se ríen, la verdad, de mi panza se ríen Te vi tirado en el sofá y creí que era el disco Yo pensaba que estabas hablando con el chat Mientras vos hacía eso Ah, a ver, pará, pará, está ¿Querés hacer la vuelta y relatar? Sí, sí, te veo la mano En el hábitat natural del hotel Aparece Pastor Come unos granos del suelo Y se dispone a realizar La danza de apareamiento Se queda inmóvil Y realiza sonidos Y de pronto empieza La epilepsia La epilepsia en estas En estas ¿Qué hijo de puta? No me puedo concentrar La epilepsia en esta especie Es común Es normal Es la danza de apareamiento Levanta los brazos Como si fueran alas Pero es un animal tan idiota Que cree que tiene alas Y no, es un humano Para el culo Para que venga el macho Y lo penetre con su garrote del amor Después se arrepiente Y sigue comiendo Sigue comiendo granos del suelo Se vuelve a dormir Se despierta Huele su culo Y ve que el garrote del amor No ha hecho efecto Se rasca Mejor dicho Le duele Entonces se soba Levanta la pata Para aliviar el dolor Pidiendo Con el culo Haciendo sonidos Para llamar al garrote del amor Hoy no ha sido un día propenso Para el apareamiento de esta especie Lo bueno es que no sé Qué carajo dijiste Así que Cuando lo vea Va a ser una sorpresa Para mí No, no, no